Ahí vamos a mostrar más mansedumbre. A propósito, la traca ahí. Miren cómo se queda ella. Lo que ella va a querer comer, va a querer la verde. Ahí cómo se dio vuelta, le dio vuelta todo por atrás, ella se quedó ahí quietita. Llego a que la traca, miren, en cualquier lado, estas cosas no se hicieron nunca. Esa va a voluntad, eh. Mirenla. De la caja a la camioneta. Impresionante la mansedumbre que tiene esta yegua. Ahí va como para una mujer. Cero temperamento tiene ella. Buenas tardes. Mi nombre es Simone Matías, acá estamos con una yegua. Vaya, una yegua de tres años y medio de edad. Muy, muy mansa. Una yegua de tres años y medio de edad. Con una doma de campo, ahora van a observar y pasar a mostrar. Una yeguita muy, muy mansa. Una yegua que se suele poner más ruana, me decía el muchacho acá. Ahora está clarita, pero se pone más ruana. Grande la yegua fisicuda. Una yegua que ha de medir 1'53", 1'54", alzada. Muy, muy mansita. Y miren el físico blanca que tiene. Mansa para arreglar. Para andar en pelo. La dejan el tiempo que sea y sale andando. La yegua no tiene ningún problema. Mira ahí fue, la agarró de cualquier lado. La yegua, nada. Se encuentra en Sheppern. A siete kilómetros de Bransen. Y tres kilómetros de la ruta 29. Muy, muy mansita la yegua. Está nueva de doma. Pero tiene una mansedumbre destacable. Tiene un lunar ahí en el cuarto. Ahí después vamos a pasar a mostrar. Tres años y medio de edad. Y miren el físico que tiene. Muy, muy mansita. Una yegua que es linda de cabeza. Mansa para pelar, para arreglar. Ustedes pueden apreciar ahí el pecho que tiene la yegua. Está sanita, no tiene sobrehueso. Acá les voy a mostrar que tiene apenita, pero nada. Está sanita de patas. Miren, yo estoy atrás y le agarré la cola. Está sanita, sanita. Miren, aprecien el anca que tiene. Ahí está bien parada. Está gorda la yegua pero le caben unos kilos más. Muy mansita. Ahí le vamos a mostrar. Ah, tres años y medio. Nuevita, nuevita. Ahí está, ahí se ve. Este es un video para la página de Hernán 40. Ahí abajo tienen tanto el número mío como de Hernán. Cualquier duda, consulta que tengan, nos preguntan sobre la yegua. También por el traslado, que se consiga algún traslado compartido para que hoy en día está caro ese tema. Entonces buscar un traslado compartido para que quede más accesible para todos. No está acostumbrado a esto la yegua de andar levantándole las patas, una yegua de campo. Pero miren, Hernán no la conoce la yegua. Ni la yegua lo conoce a él. Mire, le abrió las patas y quedó ahí, pero como que si estuviese stackeada. La primera vez que se le hace esto. Una yegua muy, muy mansa, ya te das cuenta en el carácter de ella, el temperamento, tranquila. Mira. Movió. Muy tranquila la yegua, muy mansa. La tiene que andar empujando un poco más para que camine. Muy mansa la patisa. La tiene que andar empujando un poco más para que camine. Suelta, va, el cabresto en el pecho, suelto, la maneja, miren, con las manos. Está bien, estamos en un corral, pero la yegua te das cuenta que no atina a romper galope. Muy, muy, muy mansa al encontrarse ella suelta. Se entrega con toda la documentación correspondiente y lista para viajar. Ahí vi. Hernán, Hernán. Mira, ahí la vamos a pasar a mostrar. Ahí salió el corral y no acusa nada para que ustedes aprecien. Bien. Bien el lugar. Muy, muy mansa. Y qué linda yegua. Excelente. Ahí la vamos a pasar a mostrar sellándola. Ahí mostramos acá en el parque otra vez, nuevamente, la mansedumbre de la yegua. Está suelta acá en el parque, ella come y ningún problema tiene. Mire, le pasó para adelante, vuelve para atrás. Una yegua de mucho físico. Para alguna dama que le guste pasear, alguna cabalgata. Muy, muy mansa. Ahí la vamos a mostrar sinchándola. Una yegua que no tiene problema para la sincha. No tiene problema de nada. Ahí le atamos la cola. Ella quiere comer. Está con unas ganas verdes. Vean. Vean, miren. Vean. Una yegua pero super super mansa. Para arreglarla no necesita manéa, no necesita mordaza, nada de nada. ahí me estaba diciendo el dueño es la primera vez que se le ata la cola ya tienen una mansedumbre ahí le mostramos el frenito que anda ella una barrita, esto es nada nada a lo que me refiero nada, que es algo muy livianito para la boca miren la postura ella de freno no, está con unas ganas verdes y es lindo porque es una yegua que es nuevita se ha domado pero se ha alargado es altita ella una yegua de buen montal ah, tiene unos cuartos miren, ella de acá nunca entró esto lo hace por primera vez nunca entró ella al galpón no, 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 no la yegua que ya la ve ella es super mansa serena de temperamento tranquilo que nunca, nunca se ha arribareado se ha dado voluntad ahí la trajimos acá el potrero ahora les vamos a mostrar trabajándola un poco una yegua que como les decía, una yegua que está nuevita de Doma que es muy mancita muy serenita ella, muy tranquila ya te das cuenta del temperamento salió bien ahí la mano y la pata que tiene que salir y 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 Ven, cómo galopea. Serena la yegua. Una yegua que puede llegar a andar para algún deporte, pero se destaca mucho por la mansedumbre que tiene. Para el deporte una yegua que hay que seguirla. ¡Viva! 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 Ahí empezó a tirar bien los cambios. ¡Viva! ¡Viva! Lo lindo que tiene es que hay una yegua que no se enoja y la ven. Que la acelera, la baja. Miren cómo baja ella. ¡Viva! 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 Mirenla ahí como ya ha hecho un cortecito pero no porque por nada raro acá la mostramos la seguimos mostrando más mansedumbre de ella miren lo que la mansedumbre que tiene es algo impresionante para la edad que tiene ella mirenla con las riendas en el piso no va a tirar, a disparar ella, nada ahí la vamos a estar regoleando el lazo ahí la vamos a mostrar con el lazo una yegua que han enlazado en ella ahí ven le revolió de revés que ella no está acostumbrada miren ahí de derecho esto es lindo porque para el deporte el caballo le pierde el miedo si fuera para el polo le pierde el miedo al taco todas estas cosas para un caballo de deporte sirven mucho las que se quedan las que se quedan y una yegua la verdad que la mansedumbre que tiene los gauchas que un físico